Nosotros seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Espectáculos y aprovechando que el día de ayer comenzó el Festival de Venecia para homenajear todo del cine y de la moda, nosotros acá les traemos los momentos más icónicos de este festival. ¿Qué tal si comenzamos, Valen, con la película El Joker, que ganó la mejor película? Aquí la tenemos en nuestras pantallas y es que nos trasladamos al año 2019 que contra todo pronóstico el jurado del Festival de Venecia entregó el león de oro a la película Joker, dirigida por el estadounidense Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. Parte de las palabras de la directora argentina Lucrecia Martel, que fue jurado del festival, fue una industria como la de estadounidense se tomara el riesgo de realizar Joker es valiente ante el mundo. Es una reflexión sobre los héroes y los antihéroes. Gaby, y si hablamos de momentos icónicos, tenemos que hablar de la actriz Zendaya y para eso nos trasladamos al 2021 cuando se robó todas las miradas al llegar al estreno del film Dune con un atuendo firmado por Valentino. Más precisamente el look número 46, que además había portado la modelo María Carla Boscono en el emblemático desfile de alta costura otoño-invierno del 2021. Creo que ya es costumbre que Zendaya siempre nos deslumbre con estos looks tan increíbles y bueno, esa no fue la excepción. Así es, justamente en el mismo año 2021 fue cuando la famosa pareja, la pareja del momento Jennifer Lopez y Ben Affleck se aparecieron y fue cuando nos confirmaron que definitivamente sí están juntos. Fueron fotografiados por miles de fotógrafos justo al llegar, que llegaron agarrados de la mano. Estos fueron también uno de los momentos más icónicos porque yo creo que toda la industria del espectáculo dijo sí, es cierto. Creo que toda la industria y todos los fanáticos estábamos esperando que ellos hicieran la revelación oficial y este fue el momento en el que decidieron compartir con el mundo que estaban juntos una vez más. Nosotros seguimos hablando de momentos icónicos y recordamos cuando la película Desde Allá, ópera prima del director venezolano Lorenzo Vigas, logró el león de oro a la mejor película en la edición número 72 del Festival de Cine de Venecia. Fue de primera vez en la historia que un film de Venezuela logró este prestigioso premio. Así es, y bueno, estos fueron solo algunos de los momentos más icónicos de este festival. Nosotros más adelante le vamos a seguir, en toda la semana le vamos a seguir informando de todo lo que está pasando y quiénes han sido los homenajeados. Con esto terminamos nuestra sección de Retro Espectáculos. ¿Qué tal? Hace unos días, Gaby, les estábamos contando que J Balvin se iba a reunir con el Papa Francisco y otros artistas en un evento para recaudar fondos para distintas causas. Y tenemos las primeras fotos de ese evento donde podemos ver a J Balvin en un selfie con el Papa Francisco. Él escribe en la publicación, poco nos tomamos selfies sonriendo y otra, flow latino gang con el Papa Francisco, siempre en vibra alta, amor y tolerancia. Posdato, al final un video para que entiendan la vibra. Así es, bueno, esto fue un evento benéfico que no solo J Balvin estuvo allí presente, sino otros artistas. En South Washington, Andrea Bocelli y muchos otros. Así es, internacionales, estuvieron allí compartiendo y yo digo que cuando todo es pro a beneficio de otros y todos lo hacen con bien, está bien que hagan este tipo de eventos. Claro que sí, yo siento que cuando los artistas tienen plataformas tan increíbles para compartir mensajes de verdadera importancia, es importante que trabajen en conjunto. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero no se despeguen de las pantallas porque al regreso venimos con la entrevista de Tony Yu. Ya venimos. ¡Gracias!